Invitamos a Héctor González y Zuni Arén, que tomen su asiento. Vamos a invitar a Gerson Lemuel y a Damaris Rourke. Démosle un fuerte aplauso, hermanos, y ustedes. Invitamos a Axel Antonio Hernández y Brenda Elizabeth. Vamos a invitar a Héctor Rodanín y Paulina Maybelín. Invitamos a Héctor José y Ashley Yamatín. Invitamos a Héctor Rodanín y a Hazel Liger. Vamos a invitar a Héctor Rodanín y a Hazel Liger. Vamos a invitar a Héctor Rodanín y a Hazel Liger. Invitamos a José David Cabrera y Maritza Maribel Invitamos a Jorge Edgardo y Rosalina Pérez Démosle un fuerte aplauso hermanos Invitamos a Julio Adán Hernández y Silma Lourdes Invitamos a Juan José Leiva y a Suseli Invitamos a Nelson Gabriel García y a Ale y Cecilia Invitamos a Devis Pidas Alonso y Osidel Barrientes Invitamos a Winter a Dominique Pides y a Silvia Nele que toman su asiento Y todos le damos un fuertísimo aplauso al elemento deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!